Siempre tenemos la sensación de que acortamos la semana si los jueves salimos de peña. Pero acá no es necesario salir porque nos quedamos en la peña de la gente. Y pasaron cuantos géneros ya desde que implementamos este sistema de las peñas. Prácticamente todos. Y de cada uno de ellos fuimos aprendiendo algo, una particularidad. Hoy no va a ser la excepción porque es folclore con sello santafesino. Pero con la particularidad que es una banda integrada, la mayoría, por muy jóvenes. Hoy en la peña de la gente nos visita la Guardia Urbana. Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. ¡Chacarera! Se escuchan las charatas soltar sus clarinadas cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía Segundita Adentrito Mujiendo viene un toro mostrando su guapesa y relincha un bagual en la represa Arrullo de Torcazas, Bramar de Sacha Puma Lamento del Crespín en la espesura El monte es un concierto de trinos y bramidos Recuerdos Recuerdos del ayer Que nunca olvido Con cantos y murmullos Haré una sinfonía Que calme este dolor Del alma mía ¡Qué lindo! Arrancar así Pero la peña del jueves, chicos Muchísimas gracias por estar Es la Guardia Urbana A ver, les queremos contar a todos nuestros televidentes que es una versión reducida ¿Está bien? Porque son muchos más en los extremos Acá están los hermanos Los hermanos se han unido Los hermanos Samson y Agustín y Mateo Y en el centro Marcos Carmona Javier Jaquich Está bien el apellido Y los que nos están faltando Saluditos Le decimos a los chicos que no pudieron venir Y es netamente por una cuestión técnica y de espacio Alejo Godoy y Matías Acosta ¡Qué lindo que han sonado! ¿Qué escuchamos recién? Muchas gracias Sinfonía Silvestre Una chacarera de los manceros santiagueños Bueno, uno de los ritmos que nos acompaña bastante a nosotros La chacarera Esos ritmos son los que por ahí nos caracterizan un poco Bueno, yo cuando decía que iba a venir la Guardia Urbana Yo dije, van a venir policías a tocar Es un patrullaje esto ¿Por qué la Guardia Urbana? Bueno, la verdad que es un nombre que en principio Por supuesto, nos gustó como sonaba Y le encontramos un significado También creo que nosotros por ahí Lo que tratamos de hacer es Hacer un poco una guarda Resguardar un poco lo que es Esta tradición de la música folclórica Y lo de Urbano, bueno Por una cuestión de que estamos acá en la ciudad Somos todos de acá Por ahí no nacimos en el campo Como otros cantores que son tal vez más Del Monte Chaqueño Otros lugares Pero del lugar que estamos Tratamos de hacer nuestra defensa De esta tradición ¿Y cómo se fue? ¿Cómo se conformó este grupo? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Qué están juntos? ¿Qué hacen folclores? Y hace cinco años Más o menos que venimos Un poquito más de cinco años ya Con Javier comenzamos Nos conocíamos ya de otros proyectos Decidimos juntarnos para empezar a cantar Por ahí veníamos de otros roles Él siempre tocó batería Y yo más acompañando en guitarra o bajo Y dijimos, ¿por qué no nos ponemos a cantar? Porque es algo que nos gusta Y muy, muy rápidamente Se sumaron Mateo y Agustín O sea que estamos todos Desde el comienzo prácticamente ¿Y todos los integrantes Vienen del palo del folclore? ¿O hay otros que experimentaron? No, todos, todos Por ahí ellos más chicos Sí, son más del neto del folclore Pero con Javier hemos pasado Por géneros de rock, pop Hemos pasado por otros ritmos ¿Y por qué la elección de folclore? Claro, ¿por qué la elección? Creo que por ahí el folclore A todos nos lleva un poco De nuestros viejos De nuestra familia A todos Bueno, siempre nos gustó Más allá de estar en otro género Nos criamos escuchando folclore ¿Era la peña los domingos? Después de... Sí, sí, sí Guitarreada En mi caso Mi abuelo era guitarrista payador Mi papá recitador Lo de Javi Bueno, no venían de la música Pero... Sí, no, no Directamente de la música Pero siempre escuchando mucho folclore Mi viejo siempre Era inevitable Sí, no, inevitable No estar conectado con esto La herencia del instrumento Del canto Vino adquirida también Por una academia O solamente por la herencia familiar Que fueron aprendiendo Un poco de las dos cosas Por ahí los chicos Son un poquito más académicos Que nosotros Nosotros somos más Un poco autodidactas Pero sí Todos hemos pasado En alguna etapa Por algún profesor De guitarra O de canto Pero por ahí Bueno, ellos sí Ya están un poco más abocados Metidos más llenos Estudiando en facultad Y eso De una manera u otra Sonan muy lindos Y tenemos ganas De escuchar otra canción Muchísimas gracias Adelante nomás Vamos a hacer una samba carpera Se llama del mismo palo Ah, mirá Dale Mi tata fue Guitarrero Cantor de madrugadas Un pa' del pa' del pa' yo sola Churo carpero de salta Un pa' del pa' yo sola Churo carpero de salta Su trajinar en el patio Mi mamá repechaba Mientras cantaban los dos Las ambas que me enseñaban Las ambas que me enseñaban Mientras cantaban los dos Las ambas que me enseñaban Rancho quemado por el sol Pincho y paja Piedra y barro Donde un cantar me acunó Hecho de aloja y lapacho Yo también me hice cantor Astilla del mismo palo ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Adentrito nomás Por trasluchar Me tacockear Desde las cachalpallas La sangre del carnaval Se me ganó Dentro el alma La sangre del carnaval Se me ganó Dentro el alma No olvidaré Cuando se fue Apurando la tarde Y el último amanecer Del pajarito Velarde Y el último amanecer Del pajarito Velarde Rancho quemado por el sol Pincho y paja Piedra y barro Donde un cantar me acunó Hecho de aloja y lapacho Yo también me hice cantor Antilla del mismo palo Que bueno Todos los aplausos Para la Guardia Urbana Que está con nosotros Que linda la canción Les decíamos Que lindo que suenan Javier Contanos un poquito Como viene Como viene la secuencia Y la historia Por un lado Y la proyección De los escenarios De las presentaciones Han andado Por varios lugares En la provincia Y escenarios nacionales También Si la verdad que si Hemos visitado Muchos escenarios Ya hemos pisado Bastante Anduvimos mucho Y siempre Siempre digamos Tratando de mantener Una regularidad En el grupo Con los ensayos Con todo Y muy contentos Hasta ahora Lo que hemos logrado Se han logrado Muchas cosas importantes Viajes Compartir experiencia Y como te digo Muchos escenarios lindos Y sobre todo El compañerismo Del grupo Que se ha armado Una tipo Siempre decimos Una familia No es un grupo En sí Yo creo que se deben Reunir muy seguido Para ensayar Hacer los arreglos De las voces A la hora de elegir El repertorio Se ríen No se lo que debe De ser en su ensayo Se ríen A la hora de elegir El repertorio A la hora de componer ¿Componen también Ustedes sus propias canciones? Si, si Javier Básicamente es el que escribe Tiene algunas letras Por ahí No tenemos tantas hoy En el repertorio Pero Por distintas cuestiones A veces Tenés la inspiración A veces A veces no Pero hay algunas canciones De hecho el primer demo Que hicimos Tiene el nombre De una de las canciones Llama Viviendo Que compuso Javi Y por ahí después Entre el resto de los chicos Ponemos música Y eso A la hora de elegir El repertorio Siempre tratamos De buscar canciones Que nos gusten Pero siempre tratamos De darle un sentido Al show que hacemos Tratamos de decir Bueno Que tipo de show Queremos mostrar Y en base a eso Vamos eligiendo El repertorio Y hablando de inspiración Que dijeron ustedes Recién la palabra Y comentaron un poco Sobre eso ¿En qué artistas Se inspiran ustedes? Bueno Creo que eso Hay de todo un poco Por ahí De parte Por ahí de nosotros Y Matías Que es el bajista Que somos más o menos De la misma edad Por ahí tenemos A lo mejor De artistas Un poco más De los que nos pasaban Nuestros viejos Horacio Guaraní La Rale Cafrume Es como más tradicionales Pero bueno Como también tenemos Por ahí influencias De otras músicas Bueno Vamos metiendo Un poco También esa mezcla Y por ahí los chicos Ya están a lo mejor En artistas Un poco más modernos Por ahí el indio roja Esos tipos de artistas Que por ahí A veces tratamos De tomar un poco Esa imagen Como para darle Un poco de color Al show que hacemos No copiar Pero tratar de Y que van más Por lo melódico también Que han incursionado En otro género O una mezcla Lo melódico tal vez No es nuestro fuerte Somos un poquito Más tradicionalistas Pero sí Siempre se puede hacer O siempre puede surgir Alguna canción Claro Creemos que si la canción Está bien hecha Y sentida Se puede hacer Realmente escuchar A La Guardia Urbana Dan ganas de bailar ¿Viste? El tradicional baile De la peña Hay que zarandear Hay que zapatear Claro ¿Dónde puede la gente Ver el material Que ya tienen ustedes Y cuente Un poco como viene la agenda Son La Guardia Urbana Folk Ahí pueden encontrar La Guardia Urbana Folk Pueden encontrar El canal de Youtube Nuestro Facebook O nuestro Instagram Ahí estamos subiendo Constantemente Todo nuestro trabajo Ahí en Bueno en los canales de Youtube Hay unos videos oficiales Que hemos realizado Y después Todas las plataformas digitales También Como La Guardia Urbana Folk Pueden encontrar Los últimos trabajos Que hemos hecho Que han sido dos sencillos Que es un gato Y una canción guayno Y está nuestro primer demo Que tiene cinco canciones Está subido completo La Guardia Urbana Folk Cualquiera de las redes Pueden encontrarla de esa manera Bueno ¿Y dónde lo podemos ver Próximamente? Vamos a estar Tocando este próximo sábado Se está realizando Santa Fe de Peña Que es una peña En la cual nosotros Participamos En la organización Esta es la cuarta edición Ya hicimos tres El año pasado Y esta es la primera Que hacemos este año Pretendemos hacer varias más Y esto se va a hacer En el Colegio De la Escuela Inmaculada Y va a haber No solo nosotros de acá Que vamos a ser los anfitriones También va a haber Un grupo de Paraná Que es el dúo Andariego Una chica Que viene de la localidad De López Que es una pequeña De 12 años María Emilia Sotocorno Que la viene rompiendo toda La viene rompiendo de verdad Y desde Salta Llegó María Elena Dominguez Que es una cantora Con todas las letras Bien federal Como número Tratamos de siempre De tratar de abrir Un poco el abanico Creemos que es la forma También de que nosotros Podemos llegar a otros lugares Si nos cerramos solamente En los artistas locales Los cuales hay muchos Y muy buenos Pero también abrir las puertas A que vengan otros artistas También nos abre las puertas Eso a que nosotros Podamos llegar a salir un poco Este sábado En el Colegio Inmaculada Las entradas se compran Las entradas se compran En forma anticipada O también se pueden comprar En puerta Santa Fe de Peña Pueden buscar el Instagram O pueden contactarnos Cualquiera de nuestras redes Ahí están todas las formas Hay lugares Hay puntos de ventas Donde se pueden O a través de las redes sociales Nos podemos poner de acuerdo Y acercárselas O alcanzárselas Y si no se puede comprar en puerta También obviamente Un poquito más cara en puerta Pero va a estar lindo La noche promete Y lo bueno del Colegio Inmaculada Es que tenés la opción De patio abierto Patio cerrado Dependiendo de cómo esté el tiempo Lo vamos a ver en el día Si no hay empanada Si no hay vino No hay peña No, bueno El bufete es muy bueno El bufete El bufete que se encarga De la peña Es muy bueno Ya la hemos hecho La primera edición La hicimos ahí Las otras las fuimos rotando Por distintos lugares Y ahora volvemos al colegio La verdad que es muy bueno Nos han pedido volver ahí Así que Volvemos para allá Después de esta presentación En 30 minutos Las entradas se agotan Así que rápido Esperemos Chicos, una más Y ya nos despedimos Bueno, cómo no Esto es una chacarera De un amigo De la zona de la costa Gran cantautor Adrián Flaco Colino Que compuso esta chacarera hermosa La de mi infancia Sí, está viendo Linda mi infancia Que desde niño Cruzando la vía Caminaba tempranito Buena maestra La de mi grado Vela y si el tiempo De mi no podrá arrancarlo Si fue en la escuela Que me enseñaron A defender lo que soñamos La chacarera La zamba El gato Siempre baila Sombrero y bota En los actos Eso Linda mi infancia Bien lo recuerdo Fondo del patio A la balita jugaba La lecherita La porcelana Balón de acero La regla De rompe y paga Pelota y cuero Arco y ladrillos En el campito Codo y rodillas peladas Si mi madre me pescaba Metase adentro Ya en capilla quedaba Dos, dos Y por las tardes Junto a mi hermano Mi padre y mi madre Tomaditos de la mano Mirar los trenes Jugar un rato Ropa limpita Mi viejo sabe A cuidarnos Eso La monedita En el bolsillo Repiqueteaba La danza Del caramelo Al trotecito Y sin perder tiempo Que oscudo un Jaime Si no me alcanza No debo Vamos que se acaba Vieja guitarra La que tenía Llegó a mis manos Justo al final De sus días Con sus tres cuerdas Lindo sonaba Bajo la morero Sombre parra Cantaba Patio de tierra Horno de barro Perfumando el aire Con mandarino Y naranjo Las manos sucias Trepando ramas En casa de mi abuela Muy alegre Yo pasaba La guardia urbana Mirá como no nos salió La guardia urbana No digo policía Digo custodio Del folclore Santafecino Así está bien Así está perfecto Chicos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Muy amable Y una vez más Gracias a ustedes Por elegirnos para informarse Con nosotros Esto fue el noticiero del tema Así es más cortita La semana Me gusta Volvemos mañana A la una de la tarde Como todos los días Gracias Chao Chao Chao